El actual concejal de Ibagué, Miguel Ángel Bermúdez, aseguró que dará un paso adelante y por tanto no realizó su inscripción nuevamente al consejo, pues está seguro que cada cuatro años hay que renovar a los cabildantes para tener nuevas ideas. Hace cuatro años, cuando estábamos en la campaña para llegar al consejo municipal, hablábamos mirando los ojos a los ibaguereños y yo me comprometí, le di mi palabra a los ibaguereños, que mi llegada al consejo, si Dios me la regalaba, era por una única vez. No me comprometí a no hacer reelección, porque en mi pensamiento y en mi sentir, ¿qué puedo yo hacer mejor en un segundo periodo que no hice durante esos cuatro años? Manifestó que es uno de los concejales que más ha presentado proyectos en cuatro años y ha convocado el mayor número de controles políticos. Agregó que ojalá la curul la pueda llegar a ocupar una mujer. Hoy ustedes pueden revisar, lo dicen los medios de comunicación, no lo digo yo, el concejal con mayor cantidad de proyectos radicados y aprobados, el concejal con mayor cantidad de controles políticos, el concejal con mayor cantidad de iniciativas, el concejal que en 30 años fue al Congreso de la República, he sido yo. Bermúdez resaltó que el paso a seguir es la Asamblea, pues ya quiere extender su trabajo al departamento, enfocado en temas educativos y los elefantes blancos del departamento. Si no, no evolucionamos. Hoy le estamos pidiendo a Dios me permita un espacio en la Asamblea entre los próximos cuatro años. Queremos llevar el trabajo al departamento, queremos velar por las más de 1.800 instituciones educativas que tiene el departamento, queremos velar en la verificación de ese triángulo del sur, que ha sido el elefante blanco más grande que tiene el departamento de Colombia, departamento del Tolima con recursos de la nación, hoy en un abandono. Finalizó que los buenos resultados del consejo los quiere mejorar, pero desde otros ámbitos que le permitan trabajar por la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!